Muy buenas a todos, muy buenas a todos. Hoy vamos a hablar de nuevo de Intense Life. No es algo que me apetece, pero la ocasión lo requiere. Así que te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo porque hay cosas que voy a decir que afectan también de forma directa al resto de negocio en milagro que existe. Así que vamos al lío. Vamos al verano. Detectives de investigación antifraude de la Policía Federal Argentina allanaron varios lugares en San Nicolás, Argentina, en el marco de la investigación de una posible estafa piramidal contra Intense Life. Y para quien no conozca Intense Life, deciros que ya hice un vídeo hace unas semanas donde mostraba cuál era su funcionamiento y sobre todo mostraba datos que dejaban claro que posiblemente estamos ante un esquema piramidal. Así que si quieres ver este vídeo te lo dejaré en la descripción del vídeo y aquí arriba. En este allanamiento se recogió material de marketing como flyers, carteles, etc. Y han identificado a 8 personas que van a ser investigadas. Y en esta acción concreta han ido contra estas 8 personas y no directamente contra Intense Life. Pero es que eso es lo menos importante, ya que entre otras cosas sabemos que toda esta investigación se está haciendo por el presunto esquema piramidal de Intense Life. Pero han empezado a atacar por aquí. Por lo que esta investigación individual simplemente es, desde mi punto de vista, el inicio del film. ¿Y cuál es el motivo de esta investigación? La presunta infracción del artículo 310 del Código Penal. La captación ilegal de ahorros. Es decir, y para que lo entendáis, para que un negocio pueda gestionar el dinero de un tercero, es decir, de sus inversores, debe estar regulada por los organismos correspondientes y ser 100% legal. Un gimnasio, por ejemplo, no podría ofrecer inversiones ni actuar como un negocio de inversiones porque no tiene las regulaciones pertinentes para ese tipo de negocio en concreto. Esto es algo de lógica. Igual que yo no puedo montar un restaurante si no cumplo todos los requisitos necesarios para tener un restaurante, que son distintos a los requisitos necesarios para tener un gimnasio o una peluquería. Y da igual si mi restaurante es el mejor. Si no cumplo los requisitos, mi negocio desaparecerá tarde o temprano. Imagínate que monto un restaurante y es obligatorio para poder ejercer esa actividad que tenga una salida de humos. Y no hay forma humana de poner esa salida de humos en el restaurante. Da igual que el resto esté bien. Si no cumplo ese requisito indispensable, no sirve de nada. Y este es el punto de Intense Life. Según las investigaciones, apuntan a que no tienen los requisitos necesarios para poder captar y gestionar el dinero de terceros. O lo que es lo mismo, realizan captación ilegal de ahorros. Y sí, en este caso están yendo a por esas ocho personas. Pero esas personas lo único que hacen ahora es promover el negocio principal para atraer personas. Pero el dinero lo recibe y lo gestiona Intense Life. Y la investigación fue iniciada a finales del año pasado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos. La Procelac. Esa que también está investigando a ganancias deportivas. Esto nos puede dar a entender también que posiblemente el siguiente que empieza a recibir el azote de la ley pudiera ser ganancias deportivas. Pero esto es simplemente una opinión. Pero ya sabemos si como se dice en España, cuando vean las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Pero bueno, todo lo que está ocurriendo con Intense Life puede ser perfectamente el principio del fin de este negocio milagro. Y también para muchos otros, ya que esto es como una fila de fichas de dominó, en la que en el momento en el que cae una es cuestión de tiempo que vayan cayendo el resto. Y es que solamente por ese motivo de esa supuesta captación ilegal de ahorros podrían ir desmontándolas una a una. Ya que ninguno de estos negocios milagro que hemos ido viendo en el canal y de tantos otros que no he comentado nada, no cumplen los requisitos para actuar como un negocio de inversión. Pero bueno, los líderes del resto de negocios dirán que no, que ellos son distintos, que ellos son legales. Pero la realidad es que ninguno de estos negocios milagros está pagando ni siquiera impuestos. Ni demuestran de forma transparente de dónde vienen esos supuestos ingresos o rentabilidades. Y por supuesto, no están adaptados a la legalidad. Y ahora os pregunto una cosa. ¿Creéis que un gobierno va a permitir que un negocio opere en su país al margen de la ley? Sin pagar impuestos, sin cumplir con los requisitos. Ya os digo yo que no. Y no hacen falta denuncias para que un negocio sea investigado. Hacen falta indicios de irregularidades. Y todos estos negocios las tienen. Y ellos se justificarán con que están dados de alta como empresas. Pero es que eso lo he dicho ya muchas veces. No significa nada. Repito lo que he dicho antes. Si yo monto mi restaurante pero no lo adapto a la normativa y a la legalidad existente al respecto para montar un restaurante, como la licencia de apertura, el programa contra incendios, licencia de obras, insonorización, etcétera, estaré incumpliendo la legalidad. Y no solo recibiré grandes multas, sino que me cerrarán el local. Imaginaros eso mismo en este negocio. En el momento en el que la justicia empieza a actuar, este negocio caerá. Y si son listos, antes de que la justicia actúe, bajarán la persiana y se irán con el dinero de todos, estafando a miles y miles de personas. En fin, espero que este vídeo abra los ojos tanto de personas que estén en este negocio como en otros negocios muy similares a este. Si yo fuera ellos y estuviera dentro, sin duda sacaría todo mi dinero. Porque no sé vosotros, pero yo no estaría cómodo teniendo mi dinero en un negocio que está siendo investigado por ser un presunto esquema piramidal y por hacer una presunta captación ilegal de ahorros. Y en el que en cualquier momento pueden irse y dejar de pagar. Pero bueno, como digo siempre, que cada cual haga lo que quiera. Espero que os haya gustado el vídeo, que os sirva y compartirlo en las redes si queréis ayudar a otras personas. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!